Gracias. 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 Adiós, adiós, México querido, yo nunca olvidarte podré. Toquen mariachis, canten, alegren mi corazón. No quiero que nadie me vea triste, que nadie sepa de mi dolor. Caminos que me esperan, no me dejen sin volver. Porque aquí una madrecita buena, reza pidiendo me vaya a pie. Adiós, adiós, mi México lindo, mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido, yo nunca olvidarte podré. Fronteras, porque fronteras, si en mi música hay amor, nadie podrá nunca esta idea, poner fronteras tan solo Dios.